Vamos a esta hora, titulares de la jornada. La comisión de la OEA se reunió en Lima, Perú, con la fiscal Patricia Benavides, quien presentó la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. El grupo de alto nivel avanza en una evaluación de la situación política del país. Nada se basa en la impunidad. Estamos reiniciando la mesa. Los derechos de las víctimas, pero más allá y con los derechos de las víctimas, todos esos derechos se van a respetar. Y en Venezuela ya se dio inicio al diálogo entre el gobierno del presidente Gustavo Petro de Colombia y la guerrilla del ELN. Se tocaron varios puntos importantes como, por ejemplo, la soberanía, también el respeto hacia las víctimas, entre otros tópicos. Espere más información en minutos. En el programa La Noche de NTN24, indignación y rechazo por parte de las víctimas del ELN a la excarcelación de alias La Rola, presunta autora material del atentado con bomba que en 2017 cobró la vida de tres personas en el Centro Comercial Andino de Bogotá y recién nombrada gestora de paz por el gobierno de Colombia. Texas enviará tanques de guerra a la frontera con México para detener la migración irregular hacia Estados Unidos. Según un documento obtenido por el diario The Texas Tribune, el gobierno de Greg Abbott desplegará 10 vehículos militares en puntos estratégicos en la frontera sur y capacitará a soldados para operarlos. Siguen llegando cubanos a Estados Unidos escapando del régimen de la isla. El exilio cubano en la Florida asegura que se trataría de la tercera ola migratoria más grande de la historia. México evalúa cambiar la sede de la cumbre 2022 de la Alianza del Pacífico luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara la posible cancelación de esta reunión debido a que su homólogo peruano, Pedro Castillo, no asistiría. El presidente de la Corte Suprema de Paraguay pidió tiempo indefinido para apartarse del cargo por temas de salud. La noticia se conoce en medio de las acusaciones contra su hijo por presuntamente intentar interferir en la extradición de un capo de la droga a Estados Unidos. En los deportes, CNTN 24 en la Copa del Mundo de Catar. Inglaterra goleó a Irán y comanda el Grupo B. Estados Unidos igualó a un tanto con Gales y Países Bajos, venció a Senegal y comparte la punta con Ecuador en el Grupo A.